Cámaras de seguridad que alertan por sí solas, cámaras que predicen lo que sucederá, cámaras que pueden leer los pensamientos. Una nueva generación de software de alta tecnología para protegernos del terror y la violencia. ¿Pero qué hay de la privacidad y la dignidad humana? ¿La predisposición a la violencia realmente está creciendo dentro de nuestra sociedad? ¿Puede la tecnología hacer nuestras vidas más seguras? En Amsterdam, el informático Dario Gabrila está trabajando en un sistema de seguridad único en el mundo. Lo probó por primera vez en esta estación. Su sistema no solamente proporciona videos, sino que también puede dar la alarma cuando las personas se comportan de manera llamativa, como protección contra el crimen violento y el terrorismo. El proyecto pretende ayudar a hacer frente a las millones de imágenes que son capturadas diariamente por las cámaras de seguridad. Para decirlo sin rodeos, podemos decir que todas estas cámaras están instaladas, pero no hay nadie que las mire. Y por eso hay una gran demanda de tecnología en las cámaras inteligentes. Que pueda extraer de esta avalancha de datos interesantes lo más relevante. Y lo que es relevante tiene que ser en términos de delincuencia o simplemente contra el terrorismo. El objetivo de la investigación es, los delincuentes violentos deben descubrirse antes del hecho por medio de su comportamiento. Actualmente, Gabriela le enseña a la computadora cuándo se puede ver agresividad en la imagen. El ordenador ya puede analizar el lenguaje corporal de varias personas al mismo tiempo. ¿Con qué actitud se encuentran entre ellas? ¿Cómo es la posición de sus brazos y piernas? ¿Cómo terminará la situación? Esto significa un enorme trabajo de cálculo para la máquina. Lo que las personas puedan reconocer de manera intuitiva, la computadora debe compararlo con patrones almacenados. Hay expertos que evalúan la escena. Y en un caso real, por supuesto, también están los datos del sensor. Pero esta aplicación ya estará aprendida y entonces el sistema podrá calcular qué tan agresiva es una escena. Aún hay personas en los centros de control, como aquí en el estadio de fútbol de La Haya. Un colega de Gabriela, el físico Martin Hogerforst, está preparando un experimento. Un sensor debe rastrear y registrar los movimientos de los ojos de un guardia de seguridad. ¿Cuántas cámaras puede vigilar al mismo tiempo? ¿Cuándo se cansará? Este dispositivo experimental se denomina eye tracking, el cual conduce reiteradamente a resultados similares. Las personas pueden ver de manera simultánea un número limitado de pantallas. Según nuestros estudios, nueve a dieciséis. Más no es posible. Y aún hay una limitación más. Nadie puede concentrarse por más de cuarenta minutos en los monitores. Luego de ese tiempo, la atención se va perdiendo. Pero a menudo en la práctica, el personal de seguridad debe poder ver más de dieciséis pantallas al mismo tiempo, y eso durante seis o doce horas. En esta sala de control se pueden ver las imágenes de unas cien cámaras. Incluso el personal más experimentado se encuentra irremediablemente desbordado. Un fenómeno que los investigadores denominan ceguera de video. Nuevas tecnologías harán este trabajo más fácil y seguro para nuestro mundo. El mercado es enorme. Solo en Alemania, la industria de la seguridad junto a la tecnología tiene una facturación anual de 10 mil billones de euros por año. El sueño de todos los técnicos de vigilancia. Un sistema de cámaras que pueda detectar entre el flujo de personas a los delincuentes y terroristas, antes de que la situación se pueda volver peligrosa. Por ejemplo, en un futuro, cámaras en red podrían registrar quién se comporta en un aeropuerto de manera sospechosa. La idea sería que un terrorista que planifica un ataque está nervioso y apurado. Entonces, ¿todo el mundo sería sospechoso que se encuentre corriendo hacia la puerta de embarque, sin siquiera un descanso para tomar un café o se dirija al toalete varias veces? Tendremos un sistema que pueda detectar desviaciones con respecto a la actividad normal en una determinada escena, que puede ser, por ejemplo, en un estadio de fútbol o en una estación de tren. Y el comportamiento normal en estos escenarios será simplemente diferente. Y así se podría reconocer en ciertas circunstancias un comportamiento atípico, que posiblemente podría ser un terrorista. Para poder lograr este objetivo, la computadora aún debe aprender mucho. Los colegas de Gabriela actúan situaciones violentas para el sistema. El programa es uno de los cientos de proyectos de seguridad de la Unión Europea. Hasta el año 2013, se encuentran disponibles para el desarrollo de estas tecnologías alrededor de un millón cuatrocientos mil euros. El tema de la seguridad es de suma importancia. Esta escena demuestra qué tan complicado puede ser el trabajo de los investigadores. Los fanáticos del fútbol festejan luego de una victoria. El sistema lo clasifica como un comportamiento anormal y lo señala como agresión. Aún debe aprender la diferencia entre violencia y el estado de júbilo. Con eso, los programadores habrán logrado su objetivo. El sistema perfecto reacciona inmediatamente. No comete errores de reconocimiento. Por lo tanto, detecta todos los incidentes relevantes sin dar falsas alarmas y permite actuar directamente en la escena durante el suceso. Por lo que no se llegaría a una escalada en la violencia o a la ejecución de un ataque terrorista. Por orden del gobierno federal, en la Universidad de Tubinga, los científicos se ocupan de los aspectos éticos de las nuevas técnicas de seguridad. La directora del proyecto, Regina Amit Quinn, es crítica cuando el comportamiento humano es observado y evaluado por máquinas. Nosotros definimos cómo deben comportarse normalmente las personas y le pedimos a la gente ser normales o comportarse de manera normal y, por lo tanto, ponemos en marcha un desarrollo social que quizás no deseamos. Los investigadores de los Países Bajos no tienen escrúpulos morales. Quieren explorar todas las posibilidades de la tecnología. En un futuro, las cámaras inteligentes no solo deberán ver, sino que también deberán poder escuchar. Los científicos están probando un sistema que puede detectar sonidos anormales en una multitud. Por ejemplo, gritos, disparos o el ruido de vidrios rompiéndose. Los micrófonos deben detectar en interacción con las cámaras incluso cantos discriminatorios y a sus autores, porque estos coros agresivos a menudo favorecen la aparición de la violencia. Una precisa sintonía entre micrófonos y estaciones receptoras. Después de eso, el sistema puede detectar con precisión de qué dirección proviene un ruido sospechoso. Casi ningún otro estadio tiene un sistema de seguridad tan sofisticado. Cada movimiento, cada sonido es captado aquí y controlado. El personal de la sala de control puede crear para cada bloque de fanáticos un perfil individual de ruidos. Cuando el sistema esté completamente desarrollado, las cámaras y los micrófonos podrán incluso escoger a las personas individualmente. La persona que dispare explosivos o entone cánticos racistas podrá ser identificada. La captura del sonido también debería ayudar en la lucha contra el crimen violento y el terrorismo. Una escena simulada. Tiroteo en la entrada del estadio. La imagen por sí sola no permite saber con exactitud quién disparó. La detección de ruido aporta seguridad. La demanda seguramente será muy grande cuando nuestro sistema esté totalmente desarrollado. Hasta ahora, la única forma es instalar simplemente más cámaras y construir más grandes salas de control. Hasta cierto punto, esto ha ayudado. La gente se sentía más segura con las cámaras y había menos delincuencia. Pero hemos llegado a un punto en que esto funciona cada vez menos. Más vigilancia no quiere decir automáticamente que haya más seguridad, sobre todo porque la tecnología de vigilancia se encuentra en muchos casos todavía en desarrollo. Los investigadores deben recolectar aún más conocimiento. ¿Cómo se llega a la violencia? ¿En qué lugares? ¿Quiénes son los autores? Siempre en la mira. El fútbol y sus fanáticos. Muchos estadios tienen los mismos sectores de seguridad. Cada espectador es controlado de forma individual cuidadosamente. Las fuerzas de seguridad buscan armas, pero también bengalas y demás pirotecnia. El sociólogo Wilhelm Heidmayer hace décadas que se ocupa de las condiciones que hacen surgir la violencia. Desde su lugar de trabajo hay unos pocos pasos hasta el estadio. Aquí Heidmayer puede estudiar desde muy cerca cómo varios factores favorecen al surgimiento de la violencia cuando se juntan los fanáticos. El alcohol juega un papel importante. La fuerza y la capacidad para pelear son muy valorados dentro del grupo. Se toman medidas de seguridad todos los días, incluso en las ligas menores. Heidmayer observa los distintos tipos de fanáticos, desde los clásicos hooligans hasta los de extrema derecha. Él dirige en la Universidad de Bielefeld, el Instituto de Investigación Interdisciplinaria sobre Conflictos y Violencia. En su trabajo, él se beneficia de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Le ayuda para el análisis. ¿En qué momento el estado de ánimo agresivo se convierte en violencia? ¿Qué medida de seguridad o qué técnica pueden ayudar? Entre los fanáticos siempre encuentra patrones similares. La violencia comienza normalmente en las curvas de los fanáticos. Allí las personas están apiñadas. En masas reaccionan de manera mucho más emocional que cuando están solos. En las buenas y en las malas. Los fanáticos de los equipos contrarios hacen todo para diferenciarse entre sí. En primer lugar, el fútbol se encuentra naturalmente predispuesto a la competencia, a las victorias y a las derrotas y también a la agresividad. La agresividad se considera un valor positivo. Lo segundo sería que tenemos que tratar con grupos homogéneos. Y la homogeneidad es propensa a la violencia. Así se va calentando la situación. Por así decirlo, no hay réplica posible fundamentalmente si hay verdaderos animadores. Los animadores dirigen los cantos de los fanáticos, que normalmente están dirigidos a los fanáticos. Wilhelm Heitmayer encuentra estos coros hablados particularmente peligrosos. Sirven para desvalorizar a los fanáticos rivales. A menudo el investigador escucha slogans que van dirigidos contra las minorías, como los discapacitados o los homosexuales. Esto no es una razón para que tengan que intervenir las fuerzas de seguridad. Pero la agresión verbal igualmente es un problema. Aseguran que la agresión contra las minorías sociales sean consideradas como algo normal. Que estas canciones despectivas se puedan cantar libremente dentro de los estadios de fútbol sin ningún tipo de sanción, es un fenómeno especial. En otras partes de la sociedad no es así. Heitmayer no solo analiza los brotes de violencia entre los fanáticos, también observa hechos de violencia contra funcionarios o agentes de policía. El número de ataques contra la policía ha crecido últimamente. Cada patrulla policial tiene que estar preparada para este tipo de intervenciones. Suele suceder que clanes familiares enteros golpean a los policías. Los agentes están buscando aquí a un hombre que no tiene permitido permanecer en Alemania. Al igual que un rayo se descarga el mal humor. Por eso hay algunas normas que no sirven, sino que deben revisarse. Pero esto implica que hay que hacer un despliegue comunicativo mayor que diga que es válido, que no lo es. No se trata solamente de que atacan a la policía agresivamente. Pregúntenle a los conductores de autobuses, a los médicos en las salas de emergencia, o pregúntenles a los empleados de las agencias de empleo. Creo que uno debe tener en cuenta que esta agresividad irá creciendo. Otra forma de violencia ha ido creciendo. Golpes y patadas contra indefensos desconocidos que están aquí documentados por las cámaras de vigilancia en una estación del metro de Berlín. Quien sea aquí la víctima es pura casualidad. Los autores saben que pueden causar lesiones potencialmente mortales, pero igualmente golpean y patean. Para estas acciones, Wilhelm Heidmayer tiene una sola explicación. Estas personas violentas quieren demostrar superioridad. Mayormente se sientan relegados en la vida cotidiana. Encuentran muy poco reconocimiento en la sociedad y en la familia. Un grupo de hombres jóvenes golpean en el tranvía a un solo pasajero. Los estudios de Heidmayer demuestran que los autores fueron a menudo durante su educación víctimas de violencia y nunca aprendieron a tener empatía con sus semejantes. Los atacantes están entregados al sentimiento de la violencia, según el lema, no es que tú seas mi enemigo, sino que es simplemente genial ser violento. Es la violencia el sentimiento mismo de la violencia. Las cámaras de seguridad capturan ese tipo de escenas, pero hasta ahora la tecnología de la seguridad no puede evitarlas. Simplemente proporcionan una sensación de seguridad. Los investigadores del Instituto Fraunhofer para tecnología de sistema y explotación de imágenes en Karlsruhe se basan en este efecto psicológico. Una cámara que se estabiliza automáticamente y envía imágenes de alta resolución por medio de un cable de fibra óptica. Los científicos quieren probar hoy este espía desarrollado en su instituto. Una mezcla de cometa y balón de helio lleva la cámara a su ubicación por encima de las cabezas de las personas, donde contribuirá a su protección. Es el público de un festival de música que se celebra anualmente. Para la gente de Karlsruhe, se llama simplemente la fiesta. Cualquier persona que asiste hoy a un evento de gran tamaño está acostumbrada a una amplia vigilancia. Eso no garantiza más seguridad y fue demostrado con la tragedia de Duisburg en 2010. Lo especial del proyecto de los investigadores de Karlsruhe es que ellos manejan equipos voladores y de reconocimiento en miniatura en la red de sensores. En la estación de tierra, el sistema combina los datos de varios ojos de las cámaras voladoras. Esto puede ser utilizado en diferentes tipos de escenarios para la protección de la propiedad y también en el caso de situaciones de peligro, aquellas que ocurren relativamente de improvisto. Si detona una bomba en algún lugar, mediante este sistema, se puede construir de forma relativamente rápida un sistema de seguridad total para cubrir fácilmente un área. En la sala de control inteligente, se reúnen todos cuando las cosas se ponen en la hora. y se reúnen difíciles. Lo que en la película Minority Report aún era ciencia ficción, Jürgen Geisler y su equipo lo están desarrollando actualmente para poder llevarlo a la práctica. Esta sala es un centro de almacenamiento electrónico, pero aquí no deben ser observados docenas de monitores, sino que los propios guardias se encuentran bajo vigilancia de las cámaras. Cada empleado debe identificarse mediante un reconocimiento facial. Él obtiene su herramienta personal e incluso puede manipular grandes sistemas complejos con pocos movimientos manuales. Incluso si pasa algo por alto, la habitación pensante lo nota. La inteligencia de esta habitación consiste en sospechar o saber y darse cuenta que esa persona no percibió lo que sucede. Y cómo lo haría un asistente discreto, le coloca esta información aún ignorada dentro de su campo visual y se la muestra. Esto tienes que verlo nuevamente. Eso es importante. También se encuentran disponibles las imágenes desde una perspectiva global y contribuyen a la evaluación de la situación. Al caer la tarde, el número de visitantes del festival sigue siendo manejable. La policía y todos los que son responsables de la seguridad se preparan para el gran número de visitantes de la noche. El equipo de Frauenhofer prepara otro ojo volador. El cuadrocóptero puede vigilar todo lo que la Cámara de Visión General no cubre. Con esto se le ofrecen a la policía grandes oportunidades. En Francia y en el Reino Unido ya se utilizan este tipo de sistemas aéreos no tripulados para perseguir criminales. Aquí en el país, las autoridades son más cautelosas porque el ojo volador puede recoger imágenes y datos a su antojo sin que uno se dé cuenta. Yo supongo que el control o la vigilancia que se lleva a cabo sin que las personas controladas lo sepan no es compatible con un orden fundamental dentro de una democracia. La democracia prospera como una sociedad civil y no como un estado de control. ¿Qué es más importante? ¿Combatir la delincuencia o la preservación de los derechos de la libertad? Cada tecnología nueva de vigilancia debe responder a esta pregunta. Los investigadores del Instituto Fraunhofer se centran en ejemplos de la práctica. Un supuesto atacante observado por el ojo del cuadrocóptero. En la sala de control se reproducen diferentes escenarios. Si se produce una explosión de un artefacto se puede coordinar desde el centro de operaciones digitales la intervención de los rescatistas. Esto se convierte entonces en una central de conexión entre los bomberos el servicio de emergencias y de control. ¿Pero qué sucede si solamente existe la sospecha de que el delincuente ha depositado explosivos? Amenaza de bomba. Un caso para las fuerzas terrestres dentro de la llamada cadena de seguridad. Con su cámara de seguridad el robot puede transferir imágenes cercanas de la escena del crimen. En su plataforma se puede instalar también un sensor para explosivos. En caso de emergencia los visitantes serán evacuados. Los organizadores del festival consideran a esta ejecución de prueba de la tecnología contra la violencia y el terrorismo como una publicidad. El mensaje dice que la seguridad es importante para nosotros. Pero un programa de tecnología compleja hace de manera automática nuestras vidas más seguras. para Martin Kahl del Instituto para Investigaciones sobre la Paz y la Seguridad esto es muy difícil de contestar justamente con respecto a la lucha contra el terrorismo. La mayoría de los ataques fueron hechos por delincuentes individuales que nunca antes llamaron la atención. Este tipo de terrorismo es casi imposible de evitar. Yo también tengo mis dudas de que se pueda tener una seguridad absoluta utilizando la más alta tecnología. Siempre habrá protagonistas que serán capaces de superar sus dispositivos tecnológicos y pensarán en algo para poder organizar un ataque de todas maneras. El 11 de septiembre de 2001 provocó precisamente este deseo la seguridad absoluta que los atacantes fueron capaces de pasar por todos los controles fácilmente fue un shock. Los pasajeros de avión son controlados ahora más que nunca sobre todo en los Estados Unidos. Los llamados escáneres corporales son muy temidos. Los rayos X que se utilizan generan las protestas. Por otra parte muchos pasajeros sienten a la implacable radioscopía como degradante. Lo mismo se aplica a los rigurosos registros corporales. Se probaron durante 10 meses en el aeropuerto de Hamburgo de Alemania los novedosos escáneres. Los pasajeros son irradiados con ondas electromagnéticas milimetrales. Persisten las preocupaciones con respecto a la salud. Un avance desde la perspectiva de los derechos personales. La pantalla no muestra ninguna imagen anatómica de la persona escaneada sino que solamente un pictograma neutral. Sin embargo al realizar la prueba ocurren muchos errores. El escáner da la alarma hasta cuando detecta manchas de sudor. Su lanzamiento se pospondrá hasta nuevo aviso. El Instituto de Tecnología Fotónica en Yena En este laboratorio se está creando la pieza central de una nueva generación de escáneres corporales. Un sensor que incluso puede registrar la radiación térmica extremadamente débil conocida como radiación de terahercios. El proyecto está financiado por el Ministerio Federal de Investigaciones. El sensor de alta resolución fue diseñado originalmente para medir los rayos cósmicos pero también puede registrar la imagen térmica de un ser humano. Luego de la exposición se sumergen láminas en el líquido de revelado. Así los sensores ultrasensibles son rápidamente visibles. El físico Thorsten May tuvo la idea de desarrollar utilizando esta joven tecnología un escáner corporal que trabaje de forma especialmente discreta. Comprueba cuidadosamente si en la sala limpia se ha trabajado de manera correcta. La calidad de los chips es la pieza clave para el éxito de su cámara de terahercios. Los sensores representan el corazón de nuestra cámara. Originalmente habíamos desarrollado estos sensores para señales incluso mucho más débiles como señales radioastronómicas y esto es exactamente lo que se muestra aquí ya que esta tecnología no existe en Europa ni en ningún otro lugar. Thorsten May quiere probar hoy bajo condiciones reales su escáner en el aeropuerto Erfurt-Pightman. Un último ajuste fino de la lente de la cámara que está destinada a capturar las imágenes térmicas. El equipo no emite radiación propia por lo que es seguro para la salud. Los sensores detrás de la mirilla de vidrio blanco son tan sensibles que les alcanza con la radiación térmica que emite la piel humana. Sin embargo los sensores solo trabajan a 272 grados bajo cero. 8 horas antes de cada uso debe ser conectado al sistema de refrigeración. Pero entonces el detector trabaja de manera sorprendente. Incluso a una distancia de más de 10 metros distingue un cuerpo humano de su entorno. Un escáner que no requiere bloqueos o cabina. finalmente la prueba condicional que también podrá detectar la cámara de terahercios a las armas y otros objetos peligrosos. un cuchillo de cerámica explosivos plásticos o una pistola de plástico con los detectores de metales convencionales son muy difíciles de detectar este tipo de armas. Sin embargo Thorsten May descubrió que estos objetos bloquean la radiación de calor del cuerpo humano. Por el contrario la vestimenta deja pasar la radiación. los detalles anatómicos son apenas perceptibles en la imagen térmica a diferencia de los tan criticados escáneres corporales. Es prácticamente imposible esconder un objeto debajo de la ropa. Sin embargo la sección de imagen está limitada a un metro veinte. El objetivo de May es poder capturar a todas las personas y mejorar la resolución de la imagen. Uno puede imaginarse en perspectiva que la persona que está siendo examinada casi pasa caminando y al pasar es escaneada. Por lo tanto este control de seguridad está diseñado para la persona mucho más cómodo y también para los agentes de seguridad mucho más eficiente. Es una exigencia para los aeropuertos del futuro escanear un volumen de pasajeros mayor en menos tiempo. Este control ocasional es también una gran ventaja para los operadores aeroportuarios. es más rápido y la gente no es molestada. Uno de los requisitos más importantes será que se dará la información de que se está controlando. Sin información no lo considero aceptable. ¿Pero qué sucede si los terroristas no llevan las armas o explosivos sobre su cuerpo sino por ejemplo en una bolsa que se puede dejar en cualquier lugar? Al igual que en 2006 cuando las bombas escondidas en dos maletas destinadas a dos trenes regionales no explotaron porque las bombas no encendieron. El Instituto Frankhofer para física aplicada de partículas sólidas en Friburgo. Aquí trabajan Frank Fuchs y su equipo en una técnica para detectar explosivos. la herramienta para ello es un láser que puede cambiar dentro de un amplio rango espectral el color. Los investigadores pueden cubrir de esta manera una parte de la región infrarroja. En esta parte del espectro infrarrojo se encuentran los colores característicos de los explosivos. Aunque sean iluminados con el láser los residuos de explosivos más diminutos esta señal espectral será visible. Las huellas dactilares con sustancias peligrosas no se pueden quitar tan fácilmente. Las personas que manipulan grandes cantidades de explosivos podríamos decir que sobre todo dentro de este ámbito improvisado y si no utilizan técnicas de sala limpia se contaminan ellas mismas y también a su alrededor. Manijas de puertas de maletas todo eso allí quedan huellas. En el caso del TNT las huellas pueden permanecer hasta por medio año. ¿Cómo funciona el trabajo de búsqueda de huellas en la práctica? No es suficiente solamente con el láser. La luz retrodispersada debe ser capturada y analizada. Kai de Greif del Instituto Frankhofer para técnicas de medidas físicas desarrolló para ello un dispositivo. La cámara integrada captura las imágenes infrarrojas del objeto que se investiga. Mientras tanto el láser pasa diferentes longitudes de ondas. Un software que desarrolló de Greif busca patrones de signos de explosivos. La manija de esta maleta fue previamente preparada por los científicos con una huella digital de PENT un explosivo plástico al igual que lo hubiese dejado el autor de un atentado. Los científicos no pueden mirar dentro del equipaje pero en el caso de las maletas bomba siempre hay algún rastro de explosivo por fuera. lo que es crucial ya no debemos arriesgar la vida examinando de cerca los objetos sospechosos para encontrar rastros de explosivos. El objetivo lejano de los científicos es poder controlar hasta los objetos que se mueven por ejemplo el equipaje en las cintas transportadoras. Los dispositivos tales como los detectores de explosivos o el escáner corporal de terahercios son muy costosos y tampoco pueden supervisar cada metro cuadrado de un espacio público. Y los terroristas siempre buscan la manera de burlar las nuevas tecnologías. Los expertos aconsejan no confiar durante el control de las personas solamente en las máquinas sino que mucho más en el conocimiento humano. ¿Los guardias de seguridad y funcionarios de la aduana son más inteligentes que cualquier escáner? ¿Puedan reconocer a las personas con malas intenciones? Teniendo en cuenta la gran cantidad de viajeros parece que esta tarea no se puede resolver. Ya la identificación de una persona basándose en sus fotos de pasaporte les plantea un problema a los funcionarios. A veces la gente cambia mucho durante los años en que su pasaporte es válido y los miembros de una misma familia pueden parecer muy similares. En el aeropuerto de Nuremberg se lleva a cabo un experimento revelador. El psicólogo perceptual Klaus Christian Karbon quiere saber qué tan bien un policía puede distinguir a las personas de un grupo étnico extranjero. Que tenga una estancia agradable a Dios. La prueba muestra un fenómeno conocido como cross-rise effect. Desde el punto de vista subjetivo del funcionario las mujeres con raíces chinas se parecen mucho. Este efecto también se aplica a la inversa por ejemplo cuando los asiáticos deben distinguir a los europeos. ¿Quién es la joven mujer en la foto del pasaporte? Un chino se sorprendería con esta pregunta. Para el funcionario alemán es un poco difícil así que está la solución. Klaus Christian Karbon exige lo siguiente para que los terroristas no puedan aprovecharse de este efecto. Los funcionarios deberían entrenarse intensamente. Necesitamos agudizar los sentidos que ningún escáner va a tener nunca. Está la evolución del reconocimiento facial, el reconocimiento de emociones y esto tiene decenas de miles de años de antigüedad donde realmente se han desarrollado programas como personas que no pueden ser engañadas tan fácilmente. Especialmente si logramos que las personas que trabajan en las áreas relevantes para la seguridad continúen entrenándose sistemáticamente con herramientas que consideramos muy valiosas para la ciencia. Un control típico de persona simulado para la ciencia. La foto del pasaporte y la persona concuerdan totalmente. Pero la apariencia de una persona puede ser cambiada fácilmente. Así enmascarado sin duda despertaría sospechas inmediatamente. Solo cuando se puede ver una gran parte de la cara o de lugares especiales como el nacimiento del pelo y las orejas se puede comprobar una coincidencia. Klaus Christian Karbon les aclara a los funcionarios qué significa esto para su trabajo diario. Hay que observar el área de la boca y también la de los ojos. Por ejemplo un tocado inusual puede distraernos de la identidad de la persona. El hombre de la derecha en la imagen es idéntico con uno que lleva turbante. El policía no se da cuenta. Él ve a los dos hombres de turbante como similares. El efecto contrario se produce con esta joven mujer. Ella cambió radicalmente su apariencia con medios sencillos. Todas las imágenes muestran a la misma persona. El trabajo de los funcionarios de la aduana es aún más difícil. Para ellos no es suficiente comprobar la identidad de una persona. En el caso ideal pueden leer en los rostros incluso las intenciones o sentimientos de las personas. Un reto especial son los viajeros que no tienen raíces europeas. Otro intento en la psicología del comportamiento. ¿Detectará el funcionario de la aduana el nerviosismo de la contrabandista? En los Estados Unidos esto es una profesión independiente. El personal de seguridad es capacitado para prestar atención hasta en los mínimos movimientos en la mímica de los viajeros. Pero esto es mucho más difícil cuando se trata de caras de etnias extranjeras. Klaus Christian Carbon dice que también se puede aprender el reconocimiento de emociones. Con el uso de un software especialmente desarrollado el funcionario de la aduana quiere probar si se puede descifrar las expresiones faciales de los chinos. El programa fue creado por el psicólogo Angsar Peterman. En China filmó 160 personas y sus emociones. ¿Qué cree que es esto? ¿Será fastidio o quizás ansiedad? ¿O simplemente está cansado del viaje? Yo diría que es ansiedad. La tarea es para los funcionarios más difícil de lo esperado. A veces solo es cuestión de suerte. Los científicos dicen que a través de la práctica la tasa de éxito sube de un 20 a casi un 90%. Pero hasta ahora el reconocimiento de las emociones apenas juega un papel importante en la formación de los funcionarios. ¿Un potencial sin explotar en la lucha contra el terrorismo y el crimen? En este país el Estado y la industria apuestan más a las tecnologías sofisticadas que al conocimiento humano. ¿Una actualización en la tecnología de la seguridad va a llevar realmente a mejorar la seguridad? La tecnología de la seguridad sin duda puede mejorar la seguridad en algunas áreas. Usted nunca podrá producir una seguridad continua en una sociedad a menos que su seguimiento sea completo. Pero esto es algo que no se puede pedir. Y probablemente nunca será posible ya que muchos autores de la violencia no se detienen por la tecnología de vigilancia. Hay que ver que también las cámaras dejan de funcionar en muchos lugares como instrumento de cobertura. Esto también es válido para los disturbios en el Reino Unido o en Francia. En Reino Unido donde en cada esquina hay cinco cámaras pero si la situación se transforma en una situación creciente básicamente no sirven para nada. Estas personas no se detienen ante nada y están ahí. Entonces se rompen estas represas. Las imágenes de la cámara nos van a ayudar en la persecución de los responsables. El precio sería el siguiente. Diariamente millones de personas estarían siendo observadas sin ningún fundamento. Cada uno está alguna vez bajo sospecha. Una violación de la dignidad humana y los derechos civiles opina la experta en ética Regina Amix-Quinn. La pregunta que nos hacemos con una producción cada vez mayor de la seguridad es que necesitamos algo así como una atención moral en cada punto donde la seguridad está garantizada. ya que es posible que al tener demasiada seguridad la sociedad cambie de tal manera que ya no será la sociedad que queríamos asegurar y proteger. ¡Gracias!